Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. Pero no les dijimos de qué se trataba. Sintieron que su piel estaba más suave, más tersa y más radiante. ¿Pero qué es lo que usamos? Solo Dove contiene un cuarto de crema humectante para una piel más suave y radiante. Dove, tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante. Dove, tu tratamiento de belleza de la piel.